En Liderman siempre estamos buscando nuevos cambios. Colocarnos un paso adelante se ha convertido en nuestro gran objetivo. Las empresas que no innovan están destinadas a desaparecer. Nuestra apuesta por la innovación y desarrollo ya tienen nombre propio. Robotman y Liderbot son los dos grandes proyectos de la estrategia de robótica de Liderman. La robótica es una tendencia a nivel mundial y esta tendencia tenemos que saber cómo aprovecharla. Es un proyecto súper interesante que complementa mucho nuestra oferta de valor en el servicio de seguridad integral, específicamente hoy para centros comerciales. Esta área mecatónica para mí, así como el área de bienestar y el área de comunicaciones, son las áreas del futuro. Debajo de eso hay bastante ingeniería. Creo que es la primera vez que se hace algo tan sofisticado, por lo menos aquí en Perú. Una nueva generación de robots está naciendo en el Perú. Compañeros leales e incansables de nuestros Lidermans. De verdad que me sentí impactado, porque esto es algo novedoso que nunca antes se había visto en el Perú. Porque el mejor talento humano merece la mejor tecnología. Compañeros leales e incansables de nuestros Liderlistas. Gracias por ver el video.